Amigos, estamos acá en el Teatro Colón, en Bogotá, y contamos con la presencia de un artista del departamento del Chocó. Maestra, por favor, díganos su nombre, usted dónde es, en fin, cuéntenos. Bueno, yo soy Noé Encimos, que era Martínez, el bongo de Bojayá. Para los que no conocen qué es un bongo, un bongo es una embarcación de madera que navega sobre el río Atrato, y Bojayá es la tierra donde yo nací. Un pueblo que tuvo una tragedia hace pocos años. Tristemente, en el año 2002, fue un pueblo donde hubo un enfrentamiento, entre la guerrilla de la FARC y los paramilitares, en donde la población quedó en manos en fuego cruzado y la población buscó refugio en la iglesia y se dice que fallecieron alrededor de 119 personas, pero en el proceso de sumación fueron 79, que en su mayoría, tristemente, fueron niños. Que en esta fecha que estamos hablando, el 2023, en mayo, de este 2 de mayo, se estarán cumpliendo 22 años de ese triste suceso. Pero el hecho es de hablar el renacer de Bojayá. Como una hija de Bojayá, he hecho un trabajo y me tomé la tarea de mostrarle al mundo la otra cara de Bojayá y también ese proceso de resiliencia. Ese proceso de resiliencia, varias personas lo han denominado, que es el proceso mediante el cual las personas que somos víctimas buscamos ese aliciente y esa cura para sanar, para sanar esa herida de la guerra, esa herida, eso que nos duele, esa pérdida. Yo la encontré en la música, en la maravillosa música, que la música sirve para todo. La música sirve para curar, para sanar, para informar y para transmitir. Es un vehículo de comunicación para transmitir ese mensaje de paz y de amor y de lo que somos nosotros en el Pacífico colombiano, lo que es mi población afro, informar eso, lo que somos las mujeres que estamos sembrando esa semilla de paz. Esos jóvenes y esta población colombiana tan hermosa que transmitimos a través de nuestro arte y nuestra cultura. ¿Usted es cantautora, cantadora de música tradicional del Pacífico Norte colombiano? Todas las connotaciones que usted acaba de decir me quedan bien, porque soy compositora, soy cantaora, o sea, canto tradicional, y soy cantante de música del Pacífico, entonces tengo todas esas connotaciones. Además, soy actriz y comunicadora social. Entonces, me facilita mucho estos temas porque conozco el tema, me queda fácil, y aparte de eso, pues nací con este talento. Muy bien, maestra. Entonces, hablemos, como este es un canal musical, hablemos de música. ¿Qué tipo de género, qué estilo interpreta usted, si ha grabado, si sigue vigente, promoviendo la música chocuana? A ver, ¿cómo es esto? Sí, pues empecé con lo tradicional, que son los cantos que le hacemos nosotros a nuestros difuntos, tanto para niños como para adultos, lo que es el alabao, que se lo hacemos cuando fallecen nuestros parientes. Cantamos el alabao, que se dice que es para despedir el cuerpo del espíritu. Y para los niños, hacemos lo que es el walí, que se le canta a los niños cuando tienen una edad menos de siete u ocho años. Se dicen que ellos son unos ángeles, los niños, y que por eso cuando mueren hay que cantar, hay que despedirlos con alegría, por eso se canta en rondas, se juega, en ocasiones se coge el fé detro del niño y se pasa de mano en mano, y se baila y se juega, y es como una alegría. Cantos fúnebres, ¿no? Esos cantos de walí, son fúnebres, son rituales fúnebres, pero que se convierten en una alegría, los walí. Eso se da más en el Pacífico Norte, ¿verdad? En el Pacífico, exactamente en el Chocó, es nuestra manifestación más fuerte, que tenemos un festival en Andagoya, Chocó, quiero resaltar, esa es la tierra del embajador, de nuestro embajador. Bueno, hay un numerito que se llama, Mr. Maru era un chombo. Eso pertenece a la ronda que también lo hago, es en Makerule. 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 Mr. Maru era un chombo, para ver en Andagoya, lo llamaba Makerule, se convirtió en Andagoya, y por eso, póngale la mano al pan, Makerule, póngale la mano al pan, pa' que sube, póngale la mano al pan, ay Makerule, póngale la mano al pan, pa' que sube, pim, pam, pum, Makerule. Pero usted se lo sabe. María, se está hablando con un músico. Bueno, entonces, hablando puntualmente de la propuesta musical que traemos en el Bongo de Bojayá, que ya fuimos a nuestras primeras giras internacionales, que estuvimos en Noruega, estuvimos en Noruega, el país que le otorgó el premio Nobel de Paz a Colombia en el año 2016, estuvimos en ese maravilloso país de Noruega, esos países nórdicos, en donde nos ofrecieron hasta nacional, nos ofrecieron nacionalidad, que si queríamos quedáramos en Noruega, porque era una negra, pues, vistosa y que no habían visto una negra así en Noruega. Qué bueno, maestra, como estamos, perdóname, como estamos haciendo pedagogía, cantemos un fragmentico de un guali y de un... Y un alabao. Un alabao, sí, por favor. Bueno, estos cantos hacen parte del patrimonio cultural e inmaterial de la música colombiana, que mucha gente desconoce esta manifestación declarada por la UNESCO. Patrimonio. Patrimonio, es un patrimonio cultural. Así como la cumbia. Así como la cumbia, como lo es el vallenato. Sí. Entonces, esto hay que hacerle pedagogía, así como usted dice, maestro, hay que hacerle pedagogía porque mucha gente desconoce los cantos de los guali y los alabao, y son patrimonio cultural. Bueno, le voy a cantar un guali, que es muy conocido, que se llama, este dice así. Mi marido se fue pa'l pueblo, con plata que yo le di, compró queso pa' la otra y boca chico pa' mí. Ay, caléntame, que siento frío, caléntame, que estoy sudando, y échame la manta encima, que ya me estoy calentando. Ay, churumbela, pa' allá, churumbela, pa' acá, churumbela, coge, churumbela, lleva. Ese es un guali muy alegre. Ah, este es un guali, pero alegre. Que está grabado, ese se llama, este es un guali, es que los guali son alegres. Ah, son alegres, pero este es un canto fúnebre. Sí, son. Para un difunto. Para un niño. Para un niño. Para eso, este es que se le hace a un niño. Sí. Pero los alabao, los alabao son más lastimero, porque son más profundos y son parecidos como a los cantos gregorianos. Ok. Y un alabao que me gusta mucho es uno que se llama Bárbara. Ese me lo enseñó una maestra y lo he escuchado mucho cuando voy a Andagoya, a los encuentros de alabao. Se dice, porque los alabaos como para hacer la pedagogía también para el público, para que conozcan un poco, ellos tienen un orden mayor y un orden menor. O sea, los alabaos mayores se cantan el día del delorio, el día que está el féretro, ahí que está el muerto, y se empieza con un santo, un santo, Dios. Entonces, Bárbara, el alabao que me gusta y que me lo enseñó la maestra, él dice así. Dulce Jesús de mi vida, que en la cruz estás por mí. En la vida o en la muerte, Señor acordate de mí, Bárbara, 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 divina Bárbara, 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 Bárbara. Bárbara, divina Bárbara. Esto, por lo general, se hace en un coro, parece un coro cóspel, donde hay un juego de voces, en donde la voz primaria va primando con los versos y el coro le sigue y le responde. Suena hermoso. ¿Estas canciones llevan algún acompañamiento instrumental o es a capela? Es a capela, solo es juego de voces, por eso le digo que es parecido a un coro cóspel. La cultura afro, nosotros tenemos viva su herencia africana, porque muchas cosas de la cultura africana están presentes, vivas en nuestra cultura, aún persiste y ojalá que muchos jóvenes o muchas personas se apropien y le hagan más pedagogía y divulguen más esta herencia y esta riqueza cultural que tenemos nuestra población afro. Muy bien, maestra, mire, en Colombia es muy, digamos, la música del Pacífico, tanto norte como sur, pues relativamente en los últimos años se ha venido conociendo gracias a los festivales, el Petronio en Cali, bueno, las chirimías que han grabado, Pere Goyo, su combo bacana que grabó por los 60, Mi Buenaventura, etcétera. Pero digamos que la música del Pacífico no ha tenido tanta difusión como el vallenato, lo tuvo el bambuco en su época, en fin. Bueno, entonces, ¿usted ha cantado con grupos de chirimías, chocohana? De hecho, tengo mi agrupación musical, que esta agrupación nace en el año 2010 y se llama El Bongo de Bojayá. Con esos, con mi agrupación, he participado en el Petronio Álvarez, en varias versiones del Petronio Álvarez. También hemos estado, así como le había manifestado, en algunos festivales internacionales, como es el Festival de Forden en Noruega. Y ahorita, actualmente, lo que se viene, en primicia, usted es el primero que se da cuenta, y se lo suelto, pero ahí lo tiene un buen remojo, pero vamos a dejarlo ahí, con la incógnita, porque tenemos dos invitaciones internacionales, ahorita precisamente que se avecina, y estamos tratando, hablando del tema de la paz total. Estoy como nominada como la embajadora de la paz, entonces, esto es una buena noticia para nuestra población afro, para Colombia, para mi gente, me llena de orgullo, me llena de mucha alegría, de que después de todos estos años se me reconozca, y que la gente conozca este proceso, este proyecto musical que estamos llevando desde Bojayá, desde Chocó, desde el Pacífico, y desde Colombia, a llevarlos a otra esfera circular, por el mundo, navegando, como le llamo yo, que se suban al bongo de Bojayá, y naveguemos por el mundo, porque dice, los créditos del bongo son para Dios, porque este talento, él me lo dio, y no queremos más violencias, que nos hagan desplazar, queremos vivir felices, en nuestras comunidades, aportándole a Colombia, y aportándole a la paz, y un canto a la vida, un canto a la paz, queremos en Colombia, todos vivir en paz, y un canto a la vida, un canto a la paz, queremos en el mundo, todos vivir en paz, y lo que al hombre contamine, lo vamos a erradicar, y curar nuestros corazones, y las heridas a sanar, mestizos, afro y raizales, pueblos indígenas y ron, palenquero y toda mi gente, y de toda la nación, y un canto a la vida, un canto a la paz, queremos en Colombia, todos vivir en paz, y un canto a la vida, un canto a la paz, queremos en mi tierra, todos vivir en paz, tremendo eso, pero eso me suena como a porro chocuano, o es un abusado? Es una mezcla, usted sabe, usted tiene un oído fino, un oído musical, un oído educado, sabe de música, esta es una mezcla, esta es una creación mía, y autora, soy autora y creadora de esta, de esta piensa musical, que la denominé Cantos de Resiliencia, porque fue aquí donde yo me sané de esas heridas de la guerra, y le manifiesto al mundo, y a los violentos, que no queremos más violencia, queremos inclusión, cuando hablo de las poblaciones, los afros, los mestizos, los indígenas, hablo de inclusión, pueblos indígenas, pueblos ron, porque nosotros todos somos humanos, pero tenemos ese marco diferencial de que somos personas y que cada población debe respetarse, y debemos de respetar, y la paz yo creo que empieza por el respeto, y por mí, cuando yo me respeto, yo me quiero, yo me valoro, yo quiero a mi gente, quiero Colombia, yo creo que ese es un aliciente para que el camino, como lo he denominado.